¡Hola! Muy buenas noches, excelente martes, gracias por acompañarnos una vez más a esta sección de los espectáculos para traerles toda la información del cine, Hollywood, la frándula y muchísimo más. Así que quédense ahí donde está y vamos a ver todo lo que le tengo preparado. Se acercan las fiestas patrias y ya está todo listo para recibir a locales y visitantes para que disfruten la cartelera de espectáculos musicales que se tiene preparada en la capital. La celebración dará inicio este viernes 13 de septiembre con el concierto de Alicia Villarreal en Plaza de Armas, donde se espera que la güera cante sus grandes éxitos y ponga el ambiente en punto de las 20.30 horas. Para el sábado 14 a las 20.30 horas, el grupo Mantequilla pondrá a todos a velar con un show de primer nivel en Plaza de Armas. Y para celebrar el grito de independencia el día 15, el público disfrutará el mariachi nuevo Querétaro en Jardín Cenea a las 21 horas, mientras que en Plaza de Armas estará el mariachi Reyes de Querétaro a las 23.30 horas. Para cerrar con broche de oro, el lunes 16 llegará a Plaza de Armas la talentosa Ana Bárbara, quien será la encargada de animar al público con canciones como Bandido, Lo Busqué y Loca en punto de las 21.30 horas. A través de una carta, la actriz Eva Longoria reveló que sufrió acoso laboral durante el rodaje de la exitosa serie Mujeres Desesperadas y agradeció a su compañera de reparto Felicity Hoffman por haberla apoyado durante esta difícil etapa de su vida. En la misiva, disponible en internet y dirigida al juez que lleva el caso de Hoffman, investigada por un escándalo de soborno por el que podría ir a prisión, Longoria aseguró que su amiga fue la primera que la cobijó con su ala y la defendió de las personas que la hostigaban. Además, la actriz que dio vida a Gabriel Solís elogió el carácter de su compañera y aceptó que sin ella no hubiera sobrevivido a aquella etapa de la serie en la que compartieron cámara por más de ocho años. Aunque no reveló el nombre de él o los acosadores, Longoria de 44 años aseguró que temía llegar al set y trabajar con esa persona porque era una verdadera tortura, situación que se detuvo cuando Felicity la ayudó e intervino en el problema. Ocho largos años tuvieron que pasar para que Taylor Swift regresara a París, donde ofreció un concierto íntimo que reunió a cerca de 2,000 fans de 37 diferentes países en el legendario Teatro Olimpia. Los afortunados Swifties, como se hacen llamar sus seguidores, solo pudieron acceder al evento por invitación o ganando sus entradas a través de concursos a nivel mundial. Durante la velada, Taylor interpretó temas de su reciente publicado material Lover, entre los que sonaron Cornelia Street, Dead by a Thousand Cats y Daylight, entre otros. Además de sus éxitos ya conocidos, interactuó con el público entre cada canción y lanzó un mensaje de igualdad, haciendo referencia a la comunidad LGBT con la que dijo estar comprometida. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero no se preocupe, mañana tenemos una cita en punto de las 9 de la noche aquí en Meganoticias con Adán Olvera para traerles más detalles del mundo de los famosos. Quédense con Luis Octavio con más información del mundo de los deportes. Yo regreso mañana. Que pasen excelente noche.